Exacto. Ovni cochifrito o pincho luna de miel. No solo hay creatividad en sus nombres, también tienen que destacar por su sabor y por su presentación. 48 cocineros compiten en el concurso de tapas y pinchos de Valladolid. Esta tarde se elige al ganador que tiene que cumplir otro requisito. Su elaboración no puede costar más de un euro con 20. Careta de cerdo ibérico con toques de miel y artesanía casera. El pan está hecho con trigos antiguos recuperados, mallorquines, la sobrasada es nuestra casera y luego un queso artesano también. Con base de piedra y paja ecológica. Este pincho de porc ibérico ha querido darle un aire navideño al concurso. Es un pesebre donde comen los cerdos, las vacas. Pesebre sí, pero sin mula ni buey, aunque con sabor a... A gloria. Más tapas con fusión y mestizaje. Aquí, taco de camarón mexicano. Va rellena de un tartar de carabinero, luego lleva una espuma de lima, un poco de guacamole y luego camarones fritos. Fogones con óvnico chinifrito, bocado de mar y granja, perla de mi tierra o luna de miel. Utilizamos el color del calamelo tostado y le añadimos un poquito de polvo de oro para que dé el color de la luna, pero de miel. Así, hasta 48 delicias en busca de ser el mejor bocado de España. La clave está en quién es capaz de plasmar todo de la mejor manera posible y sin cometer muchos errores. Vean, creatividad culinaria en alta cocina, pero todas las tapas del certamen tienen algo en común para sus cocineros. No pueden gastarse en su elaboración más de 1,20€ y además tienen que ser fáciles de servir y de comer.